¡Oye! ¡Revitado! Aunque sea algún barrigón, aunque me meta presión Ese barrigón es mío Wilfrido Vargas, ese barrigón es mío Por andar de espalda en espalda Te pasó como el refren que debajo de una llagua Salió tremendo la gris No te pido que soporte El hijo de esa mujer Pero si van a la corte Lo tienes que mantener Ahí decían, lo tienes que mantener ¡Pam! Wilfrido tiene razón Pero es joven y bonita Y aprovechando la cita Aprovechando la ocasión Le entregué mi corazón En una noche de frío Y como es todo el sentío Yo no sé lo que hice ahí Si no se parece a mí Ese barrigón es mío Wilfrido Vargas, ese barrigón no es mío Por andar de espalda en espalda Se pasó como el refren que debajo de una llaga Salió tremendo la gris No te pido que soporte El hijo de esa mujer Pero si van a la corte Lo tienes que mantener Oye, ya lo tienes que mantener Dame Dame Dame, dame, dame Dame, dame Si no se parece a mí Ese barrigo no es mío No me toques mi lugar, este colorcito mío Si no se parece a mí, este barrigo no es mío Se ha llato, se etiquetó y con pie torcido Si no se parece a mí, este barrigo no es mío Mañana por dominar no voy para que sea la bruja mía Y si me dicen que el hijo mío, yo ya no creo ni en brujería Una enfermera que el niño quiere nacer Que alguien que lo traiga, a ver a quién se parece Que pase, que pase, que pase con el niño Que pase, que pase, que yo lo quiero ver Que pase, que pase, que pase con el niño Que pase, que pase, que yo lo quiero ver ¡Búscale ropa, dale comida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!